Las últimas declaraciones de la cantante Jennifer López han causado gran impacto, pues la diva del Bronx, quien mantiene un noviazgo con el expelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez, reveló que se enamoró de él aún estando casada con el salsero Maránton. El flechazo entre Jennifer López y Alex sucedió en 2005 cuando durante un partido de los Yankee, la artista saludó a Rodríguez y confesó que sintió una rara electricidad. Nos dimos la mano y sentí una rara electricidad como por tres segundos. Me quedé mirándolo directamente a los ojos y quedé atrapada, reveló la cantante a la revista Sport Illustrator. López describió aquel encuentro con Rodríguez como algo electricizante, aunque cada uno siguió con sus vidas y sus respectivas parejas. A pesar de que le gustó el astro de béisbol, no fue sino hasta 2017 cuando ambos decidieron tener una relación. En cuanto a una posible boda, la artista dijo que será pronto y que esta vez espera casarse por la iglesia. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para las notificaciones.